Bueno, ¿os apetece acabar la serie de equipos en 10 minutos? Porque a mí mucho, a mí muchísimo, me apetece mucho acabar esto ya, se me ha ido de las manos la duración del tiempo, no he podido medirlo, lo siento, ¿vale? Ya no la duración de cada vídeo, sino la poca regularidad, el año pasado fue increíble, fue increíble un vídeo cada dos o tres días, perfecto, súper dinámico, este año se me ha ido de las manos, no sé, no sé por qué lo he gestionado tan mal el tiempo, pero estamos casi en febrero y aún no lo he acabado, ¿vale? Así que antes de que presenten los nuevos coches, vamos a intentar acabar con todos y acabamos con el capítulo más fácil de todos, lleva siendo el capítulo más fácil desde que empecé esta serie, el año pasado, claro, tampoco es mucho tiempo, pero si lo hubiera empezado hace tres, también sería un capítulo fácil porque hay que hablar de Mercedes en 10 minutos Y hablar de Mercedes en 10 minutos es hablar de la excelencia, ¿no? De gente que hace todo bien, todo lo contrario a lo que veis en este canal, ellos lo hacen bien, ¿vale? Es increíble, el nivel de Mercedes se han superado ellos mismos, ya en pretemporada de repente nos sorprendieron con la historia del Dash Que ya nos habla del Dash porque se ha demostrado que no han ganado por el Dash, ¿vale? Quiero decir, el Dash es un complemento más para demostrar que son los mejores y que están años luz del resto, ¿no? Es como decir, mira, es que somos buenísimos y como nos sobra tiempo nos hemos inventado esto, mira, mira Luis, haz así, hago así ¡Hala! Entonces, bueno, ya se aburren y prueban cosas, ¿no? O sea, legales o legales les da igual, les sobra, ¿no? Y lo han vuelto a demostrar este año y es que están un escalón por encima del resto Y ya está, y es muy difícil competir contra gente tan eficiente, gente tan buena en su trabajo, pero es lo que hay, esperemos que con la regla del 2022 en este caso cambien Pero por ahora no parece algo muy, muy, muy esperable, ¿no? Solo falta esperar que Mercedes se pueda autodestruir a sí misma, ¿no? Con estos líos que tiene de inversores De que si ahora han repartido la propiedad y tal, y que de alguna manera esto pueda desestabilizar un proyecto tan sumamente estable Pero es que ni aún así lo veo Así que hablando de su temporada 2020, bueno, hay un datito sobre la mesa que no os va a gustar, pero es que han ganado 13 de 17 carreras 13 de 17, y muchas de ellas son dobletes, ¿vale? Digamos que por si acaso no has visto la temporada Con ese dato ya te puedes hacer una idea de lo que hemos visto, pero sin embargo, sin embargo hay que ser justos y decir Que no en todas las carreras que han ganado han sido los mejores, ¿vale? Luego hablaremos de Hamilton y las, para mí, sus dos victorias más destacadas Esta temporada, la de Turquía y la de Silverstone, ¿no? La de Silverstone con el pinchazo al final Bueno, luego lo hacemos en el apartado de Luis Hamilton, pero han demostrado que incluso cuando no son el mejor coche Son uno de los mejores equipos, ya sabéis que en el vídeo de McLaren dije que me han gustado mucho su trabajo en equipo Especialmente entre Carlos, Norris y Andrea Seidel, pero Mercedes, digamos, que ha trabajado bien como equipo en general, ¿no? En todas sus tónicas, hasta las paradas han sido buenas Ha sido increíble el nivel de Mercedes y el único fallo de la temporada lo tuvieron en Shakir, ¿vale? Un fallo que dio para todo tipo de conspiraciones Como, es que lo querían perjudicar a Russell y tal Bueno, entiendo, mirad, ya sabéis que no soy nada de teorías conspiranoicas Soy la persona menos conspiranoica de la historia Pero puedo entender que en aquella carrera surgieran dudas, ¿no? Porque fue curioso que viendo los pocos fallos que suele cometer Mercedes durante las temporadas Justamente en esa carrera fallarán tantísimo, ¿no? Pero bueno, prefiero no comprar teorías conspirativas Porque si no al final dejar de creer en la competición Dejas de creer en la Fórmula 1 y dejas de creer en todo, ¿no? Y permitidme pensar que el mundo es un lugar bonito Todavía no sé Poniendo en perspectiva los fríos datos, los fríos números Mercedes tiene 573 puntos Y un dato muy curioso y muy gracioso, para mí por lo menos Es que en la carrera en la que menos puntos han conseguido Consiguieron 7 Shakir En la que menos, 7 puntos Que oye, que para una carrera mala es que no está mal O sea, es que está hasta bien Está hasta bien, o sea que Imaginad el nivel al que ha estado el equipo alemán esta temporada Pero bueno, vamos a hablar ya de los pilotos Y empezamos por Luis Hamilton Que es claramente el protagonista del equipo Mercedes ¿No? Ya sabemos que hoy es noticia Estos días es noticia por temas más extradeportivos ¿No? Porque aún a fecha de este vídeo Me imagino que si lo ves en dos semanas ya se habrá solucionado No se sabe si correrán Mercedes o no el año que viene Todo da por hecho que sí Es prácticamente imposible pensar en que no vaya a pasar Todo parece muy normal Pero el contrato no parece estar firmado ¿Vale? Al menos según fuentes oficiales Como la de Toto Wolf Ese contrato no está firmado aún Entonces, da para especulación Pero bueno, vamos a obviar todo esto Y vamos a hablar de su temporada 2020 En la que, para mí A pesar de ser el año en el que Ha tenido el coche más dominador Ha demostrado bastante bien Respecto a otros campeonatos que tiene Recordemos este año igualado los 7 campeonatos de Michael Schumacher Ha demostrado bastante por qué Es el campeón y no botas ¿No? Por ejemplo Yo creo que esta temporada ha quedado bastante claro Y me quiero quedar con dos victorias Lo he comentado al principio La de Silverstone Donde se le pincha el neumático Con bastante ventaja sobre Verstappen En este caso Que me parece que le ha quedado unos 30-40 segundos Más o menos Se le pincha el neumático Y es capaz de llegar con tres ruedas A un muy buen ritmo Lo destacable no es solo que llegara con tres ruedas A la línea de meta Sino al ritmo al que llegó ¿Vale? Porque otro piloto con una rueda pinchada A lo mejor también hubiera llegado Pero no creo que tan rápido Le vi coger los pianos De la última chicana Hamilton Con tres ruedas Como no le he visto hacer a muchos pilotos Con cuatro ¿Vale? O sea Le echó mucho valor Hamilton Para llegar y para ganar Que aún ganó con colchón ¿Eh? Ganó con colchón Pero porque supo gestionar muy bien ese pinchazo En la carrera de Turquía Donde Mercedes Quizá fue el único momento de la temporada Donde no tenían el mejor ritmo Porque es verdad que en la segunda de Silverstone Tuvieron problemas con los neumáticos Con que se les degradaban demasiado Y al final Verstappen lo aprovechó y ganó Pero en esta carrera En Turquía No aparecían el equipo con más ritmo Ni en seco Ni en mojado Y sin embargo Hamilton Y sin embargo Hamilton sacó la casta Por la cual está Y sin embargo Hamilton sacó esa casta Ese valor de De heptacampeón del mundo Que tiene a día de hoy Y se llevó la victoria En una muy buena carrera de Hamilton Una carrera espectacular De las mejores que yo he recordado a Lewis Hamilton Y en verdad que el coche es buenísimo Por supuesto era buenísimo No era el peor coche ni de lejos ¿Eh? De ritmo en esa carrera Pero no era el mejor Era claramente mejor el Red Bull Sin embargo Verstappen no tuvo su fin de semana Es verdad que también tuvo problemas con el coche Es verdad que luego tuvo problemas Estrol con el ritmo en la segunda parada Es verdad que pasaron muchas cosas Por supuesto Pero Lewis Hamilton En una pista Que era prácticamente hielo Donde su compañero trompeó Entre 6 y 800 veces Perdí la cuenta Fue capaz De llevarse la victoria Y yo le doy mucho mérito A esa victoria de Turquía De Lewis Hamilton La verdad le doy muchísimo mérito Y creo que es uno de esos detalles En los que sí Claro que gana Lewis Hamilton Teniendo el mejor coche Por supuesto Y es más fácil ganar Siendo Lewis Hamilton Que siendo otro Con ese coche Y con el compañero Con Valtteri Bottas Del que ahora hablaremos después Pero no dejemos todo En que solo ha ganado por el coche Porque es mentira No ha ganado solo por el coche Evidentemente el coche Es el factor principal Por el que ha ganado Como cualquier piloto En la historia De cualquier competición Del motor ¿Vale? Básicamente Pero cada vez que tiene que salir El piloto por encima del coche Cada vez que el coche No está al ritmo Que se le presupone De ventaja Respecto al resto Lewis Hamilton Muy pocas veces falla Cuando no está el coche Como el mejor Muy pocas veces No es capaz de solucionarlo Y eso es lo que le hace Diferenciarse De ser simplemente Un buen piloto Con un coche espectacular A ser un grandísimo piloto Uno de los mejores de la historia Con un coche espectacular Es un binomio Al que la Fórmula 1 Creo que nunca se ha enfrentado ¿No? Un coche que durante tanto tiempo Sea tan dominador Con un piloto tan bueno En el coche ¿No? Habíamos vivido otras épocas Bueno, yo no la he vivido ¿No? Pero se habla mucho De la McLaren De Senna Y Prost y tal Pero bueno No duraron tanto tiempo Y al final Eran dos talentos muy grandes Que se podían opacar En este caso El problema que tenemos Es que al lado de Lewis Hamilton De este pedazo de talento Tenemos a... 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 Valtteri Bottas He hablado mucho Durante la temporada Creo que de Bottas y de Albon Son los pilotos De los que más he hablado Durante todo el año Y tengo un vídeo reciente Sobre Valtteri Bottas Hablando de... De unas declaraciones Que hizo hace poco Demostrando poca ambición ¿No? Y quizás lo que más Le puedo achacar a Valtteri Bottas Es la falta de ambición Pero no voy a ser injusto En este vídeo No voy a ser injusto Con Valtteri Bottas Podría serlo Y muchos diréis Jaja Eso es Fogos Dicas 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 Es malísimo Y tal No soy así Ya lo sabéis Si me conocéis un poquito Pero es verdad Que no ha tenido su temporada No ha tenido su temporada Pero Antes que criticar Los muchos fallos Que ha tenido Y la poca consistencia Que ha tenido No quiero dejar pasar La oportunidad De decir Que tampoco le ha acompañado La suerte ¿Vale? Es cierto que no ha hecho Prácticamente ningún mérito Por ser Por competirle El mundial a Hamilton Eso es cierto ¿Vale? No hay mucho De lo que rascar ahí Porque todo lo que quieras rascar Para decir que hay Tenta a luchar Es mentira Pero Es cierto Que ha habido momentos En los que la mala suerte Le ha atacado Vamos a contarse aquí Un poco de mala suerte Luego el resto de carreras Fue ridícula Pero tuvo mala suerte Con la historia de los neumáticos Al igual que Russell Russell tuvo peor suerte aún En Imola Por ejemplo Estoy hablando de algunos recuerdos Que se vienen a la memoria Y me dejaré muchos más Pero en Imola Por ejemplo Tenía mejor ritmo que nadie Y de repente Se le mete una pieza Del coche de Vettel Podía ser Del Ferrari de Vettel No me acuerdo de que Ferrari fue Y le fastidia el ritmo de carrera Y le empiezan a adelantar Le ha pasado varios momentos Esta temporada Donde Cuando podía tener Un golpecito de suerte No lo tuvo ¿Vale? Cuando podía tener Un golpecito de suerte Que hay Que saliera una bandera roja Que saliera tal Nunca lo tuvo Siempre le vino mal Y eso es cierto ¿Vale? Y es mala suerte Que aún con eso No lo hubiera competido El mundial a Hamilton Seguramente O sea Prácticamente al 100% Pero Vamos a ser justos Vamos a ponerlo en perspectiva No le ha acompañado la suerte A Valtteri Bottas Y tampoco le han acompañado A veces las decisiones del equipo ¿No? Donde pues claramente Priorizaban el ritmo de De Lewis Hamilton Pero al final Esta es la historia de siempre ¿No? Si priorizan el ritmo de Lewis Hamilton Y la carrera de Lewis Hamilton Es porque a lo largo de las carreras Va demostrando siempre El mejor ritmo que Valtteri Bottas Entonces La historia de siempre ¿Vale? Hemos hablado de esto muchas veces ¿No? Que al final Ser el primer piloto O el segundo Te favorecen las decisiones Es por el ritmo Que has demostrado en otras carreras ¿No? Y bueno No siempre te va a ayudar el equipo ¿No? Y eso pues obviamente Hace que te traten de una manera O de otra Dentro de la estructura Mercedes Pero Ese es el problema de Valtteri Bottas Luego pues sí Evidentemente le falta Tiene un problema Muy grave Valtteri Bottas Y es el de Maniobras en pista Le cuesta muchísimo Adelantar a coches ¿Vale? Es verdad que en ritmo Una vuelta es muy bueno Es muy bueno De vez en cuando Puede superar a Hamilton Y ojito que está bastante cerca Pero luego en carrera Como no vaya todo bien Como no le vaya todo perfecto En cuanto surja algún imprevisto Bottas cae Bottas cae Ay es que me he salido un poco mal Y me han adelantado los coches Pues para volver a adelantarlos Vamos a flipar Es que de repente En la parada Se han equivocado Y ha durado dos segundos más Y ya ha salido de tarde Fuera Carrera rota para él Le pasan muchas cosas A las que no es capaz De sobreponerse ¿No? Y a Lewis Hamilton Le han pasado también Algunas cositas Recordemos por ejemplo Monza ¿No? Donde le pasó de todo A Lewis Hamilton Con la sanción aquella y tal Pero oye Al final pudo remontar Y son cosas a las que Hamilton si se puede sobreponer Y Bottas no A Bottas le cuesta mucho El maniobrar en pista Pero es que le cuesta adelantar A coches de mucho menos ritmo Que él Porque no estamos hablando De que solo le cuesta adelantar A Verstappen Le hemos visto sufriendo Para adelantar a coches De media tabla Como en Shakir Y al final pues Carlos Sainz Por ejemplo Con esa maniobra Le adelantó O sea unas cosas Muy mal Muy mal Valtteri Bottas A nivel del cuerpo a cuerpo Muy mal No lo había recordado tan mal nunca El Bottas de Williams No era tan malo En maniobras cuerpo a cuerpo Pero este Bottas Yo no sé que le pasa No sé si es que De tanto tiempo estar en Mercedes Se le ha olvidado Como es competir contra otros Pero ha perdido muchísimo En este aspecto Y no Y a veces dudas De que tenga el nivel De estar donde está ¿No? Y que en el momento Que Mercedes no tenga Esta ventaja mecánica Sobre el resto de coches Van a sufrir Por garantizarse Los campeonatos De constructores Pero claro Está tan lejos El momento en el que Mercedes pueda dejar de tener Esa ventaja mecánica Tan bruta del resto Que mientras tanto Valtteri Bottas Les hace un muy buen apaño Y para el espectáculo Todos querríamos a Russell Por supuesto Pero al final Mercedes es un negocio Es un equipo Y saben que Esta estabilidad que les da Bottas sabiendo que tiene que estar aquí Y Hamilton sabiendo que tiene que estar aquí No te la va a dar otro piloto De la parrilla Así que No os gustó o no Me temo que Este año de Bottas Nos lo fumamos Si o si Evidentemente Y a rezar Porque en 2022 Cambia la historia Y como aficionado Pues esperar que 2021 es complicado Pero que al menos en 2022 Veamos algo más De igualdad Que es al final Mucha gente no tiene manía Mercedes por esto Por la historia de Es que claro Que son demasiado buenos Y se cargan la competición Si Pero no es su culpa Vale Echemos la culpa A los que no son capaces De llegar a su ritmo Digo yo creo que será algo más Más justo No es culpa de Mercedes Ser buenísimos Vale Es culpa del resto Por no llegar a ese nivel De excelencia Pero bueno Entiendo que Es más fácil Criticar al que gana Y ya está Y es cierto Que al final Una de las mejores carreras Del año Es en la que Mercedes autodestruyó Vale Prácticamente Que fue en la de En la de Sakir En la de las Conspiraciones No querían que ganara otro Que no fuera Hamilton Entonces se perjudicaron O vale Vale Pero bueno Es lo que hay Al menos durante este año Si no Pero bueno Es lo que tenemos No queda acostumbrarse A disfrutar luchas Por el tercer puesto En el mundial Y estas cosas Con las que yo me emociono Por el tercero de constructor Y estas cositas Y ya está Amigos Y a disfrutar Carrera a carrera Al final Tomaos esto como Carrera a carrera Tomadlo como un espectáculo Cada carrera Un pequeño evento teatral Vale Donde vemos quién gana La emoción es ver quién gana En esa carrera Luego el campeonato Seguramente se lo lleva Mercedos otra vez Pero carrera a carrera Pueden pasar muchas cosas Este año hemos visto Una victoria de Gasly Hemos visto una victoria de Pérez Oye Yo creo que son cosas Que a priori No te las esperabas Pues ya está Vamos a disfrutar Evento a evento Y ya está Como disfrutar Disfruto yo Viendo que seguís Apoyando mi contenido Viendo que Que estáis ahí Vídeo tras vídeo Gracias a todos Por aguantar esta serie Tan poco dinámica A nivel de ritmo de vídeos He tardado muchísimo He dejado mucho espacio Entre un vídeo y otro Lo siento de verdad Pero gracias a todos Por haber estado aquí Y a partir de ahora Ya acabamos esta serie Nos la quitamos de encima Y empezaremos a hacer Otras cositas Vale Tengo pensadas No preparadas No os voy a mentir Otras cositas Para antes de empezar La temporada Creo que voy a poder Hacer algunas Pero bueno Mientras tanto Lo que si he hecho es Trabajar más en Twitch Preparar nuevas overlays Nuevas cositas y tal Y es que este año Le voy a dar mucho a Twitch Vale Ya empecé el año pasado Y si veis que aquí Lo dije el otro día Pero si veis que el ritmo Aquí de vídeos cae Es porque en Twitch Me lo estoy pasando muy bien Es que me lo estoy pasando muy bien Y me siento muy cómodo En directo Mucho más de lo que he pensado Siempre me ha gustado improvisar Ya lo sabéis Yo aquí me hago una escaleta Por supuesto Es otro concepto Pero siempre me ha gustado Mucho improvisar Creo que se me da bien Y ahí Twitch es que exploto Es que es pura improvisación Al final no tienes Si te haces una escaleta Te puedes pensar Cuatro cosas de las que hablar Pero al final surge todo Hablar con el chat Y hablar con vosotros Que al final Sois los que estáis viendo Las cosas detrás de la pantalla Y de esta manera Yo os conozco un poco Así que nada Cada vez que digáis Ay parece que sube pocos vídeos Estad atentos a Twitch Seguidme Porque a lo mejor estoy en directo De hecho esta semana Creo que he hecho directo Casi todos los días Entre mi canal Y el canal del equipo TF10 Y es que me lo paso muy bien No lo sé Me lo paso muy bien Ya está poco más que deciros Pero aún así Tengo Twitter también Para que me sigáis Estéis atentos De todos mis Directos y vídeos Y cosas que hago En Discord también Nos avisa de todo Y nada más Nos vemos ya Con otro tipo de contenido Nos quitamos los equipos En 10 minutos Que por supuesto Te tampoco va a durar 10 minutos Podría haberlo durado De no enrollarme hablando de otras cosas Podría haberlo durado Pero Por no romper la tradición No violarme Harlem No violarme No violarme Y no profundidad Que por supuesto No violarme